Para Jerónimo y para sus primos Santi y Ale. Un ratito estaba cerca de un rincón Mientras que pasaba por ahí un ratón Sus uñas sacaron para así saber Cómo arañaba y al ratón coger Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Ocho, nueve y diez patas al revés Yo tengo un perrito pintor que me trajo mi papá Tiene la colita blanca y dice guau, guau, guau Cuando lo llevé al campo para que fuera a jugar Corrió tras que un conejito y no lo pudo alcanzar Lo baño lunes, martes, miércoles también Ya que si viernes le doy hasta su pastel Para que el sábado le ponga su collar Y el día domingo lo lleve yo a pasear Buenas noches hasta mañana Que Juan Pestañas ya va a llegar El viejito de los sueños El viejito de los sueños Métete a la cama Que ya es la hora de dormir El viejito de los sueños El viejito de los sueños El viejito de los sueños